Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Martina y hoy os traigo un vídeo de maquillaje y peinado para fin de año. Como veis, el peinado es súper fácil, así que si queréis ver cómo lo hice, quedaos porque son 10 minutos, 5 minutos como mucho. Y os dejo en la cajita de información los enlaces para ver los otros dos maquillajes y peinados. Así que empezamos con este. Comenzamos aplicando el corrector por la zona de las ojeras y las imperfecciones. Y difuminamos. Luego aplicamos los polvos compactos con una brocha por toda la cara. Ahora con el dedo cogeremos un poco de sombra blanca y la esparciremos por todo el párpado móvil. Con sombra negra marcaremos la cuenca y el extremo del ojo. Aplicaremos ahora sombra azul oscuro en todo el párpado móvil con el dedo para que pigmente más. Y difuminamos con el pincel para que no se noten los cortes. Volveremos a utilizar un azul, pero en este caso uno más intenso. Y lo aplicaremos con el dedo en el párpado móvil para que pigmente más. Y volvemos a difuminar. Aplicaremos ahora una sombra azul clarito en el centro del párpado para dar luminosidad. Con un lápiz azul marcaremos la raya a ras de las pestañas superiores. Con un delineador negro repasaremos el rabillo del ojo por debajo del lápiz azul. Por último utilizaremos una máscara de pestañas para abrir la mirada. Con un lápiz blanco marcamos la línea de agua. Para los labios he elegido un tono fucsia, pero lo aplico a toques para que no sea tan intenso. Para oscurecer un poco el tono de los labios voy a aplicar un poco de sombra malva. Terminamos aplicando un poco de glos. El pedrado que vamos a hacer es super sencillo. Comenzaremos haciendo una coleta alta. Y hacemos una trenza de tres cabos. Yo siempre saco unos mechones por la zona de las patillas porque creo que queda mejor. Pero podríais dejarlo así. Para terminar el peinado cogemos una cinta del pelo y la atamos en la zona de la coleta. Bueno chicos, está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que sea útil, que os lo paséis muy bien en Navidad, en fin de año, que pongáis en práctica alguno de mis maquillajes y looks. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos, 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 muchos besos. No os olvidéis de darle a like y suscribiros a mi canal si os gustan mis vídeos y seguirme en mis redes sociales. Y ahora sí que me voy. Muchos besos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un look, sobre todo para Nochevieja, que está a la vuelta de la esquina. ¡Gracias! ¡Gracias!